Saludo a todos de mi parte, de un servidor, ya como Renato Longato, soy escritor e investigador independiente. Especialmente enfocado en los antiguos enigmas de la historia de la arqueología, pero en este caso me he dedicado ya de hace un buen par de años, hace muchos años, a investigar sobre la arquitectura megalítica, específicamente en la zona andina del Perú. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una información que creo que es válida, es necesario que sea difundida, espero que así lo tomen también, y me refiero al reporte Verianov. Estoy hablando del reporte Verianov, que es realmente un informe técnico que fue conducido en un momento dado, en el año 2012, en la ciudad de Cusco, específicamente en la área arqueológica de Saxe-Waman, por encargo del INS del Cusco, esto es decir, el entonces Instituto Nacional de Cultura del Cusco, a la compañía Geotech, de la cual es el principal miembro de esta compañía, que se dedica al uso de GPR, que es la técnica no invasiva de escaneo del suelo y del subsuelo, para diversos tipos de empresas mineras, prospecciones y otras, así como también para la arqueología. Así que esta investigación está basada en Saxe-Waman, debido a que se estaba colapsando una de las piedras, una zona determinada, aquellos que han podido visitar Saxe-Waman han podido ver que hay unas barras, prácticamente como de acero, que están conteniendo unas paredes, que están prácticamente unos bloques megalíticos que se están hundiendo, debido a la corriente de agua que ha estado socavando el subsuelo, y que ha hecho que poco a poco esto esté colapsando. Se hizo un informe y un grupo técnico dirigido por el geofísico ruso André Berianov comenzó a hacer sus trabajos en todo Saxe-Waman por un periodo de cuatro meses. Pero aquí hay algo que quiero compartir con ustedes y creo que es importante. El informe Berianov, por hablarlo de forma abreviada, que realmente desafía a la narrativa oficial sobre la construcción de Saxe-Waman con las piedras traídas de una cantera que está ubicada no muy lejos de Saxe-Waman, de piedra caliza, que fueron transportadas debido a un sistema que realmente no se conoce exactamente cómo fue transportado. Se supone que fueron hechos a través de grandes sogas de Ichu, este material que crece en la sierra, en los Andes, no muy resistente y con las cuales se hacen puentes colgantes, así como también sogas. Han podido trasladarlo a fuerza bruta, maniobrando más de miles de personas imaginariamente y que fueron colocadas, así como se pueden ver en esta fotografía que se ve atrás mío, perfectamente pegadas unas a otras, sin ninguna argamasa o concreto de por medio. Esto siempre ha llamado la atención y ha creado diversas teorías. Pero aquí viene la situación presentada por André Berianov, que al momento está realizando paralelamente esta investigación que le dio a cargo el INS del Cusco para ver cuáles eran los daños causados y los orígenes de este posible colapso de estos megalitos en un lado o un sector de este centro arqueológico. Él comenzó a darse cuenta, debido a que era muy curioso, y es muy curioso, que las piedras presentaban una uniformidad. Es decir, si era piedra caliza, ¿por qué no existían fósiles? Si son de producto de sedimentos marinos, ¿por qué no se puede encontrar algún otro resto u organismo que se ve prácticamente en toda piedra caliza de manera natural? Así que procedió a hacer una serie de exámenes, principalmente de inspección visuales, y se dio cuenta que en muchos de los casos la piedra, al tocarla simplemente con un encendedor, un encendedor de cigarrillos, se dio cuenta que tenía un eco y que prácticamente estaba hueca por dentro. Esto podía ser una anomalía geológica, pero él aplicó un GPR, un Ground Predator en un radar portátil, y pudo ver que las piedras del primer nivel de San Suamán eran realmente una suerte de emplasto, o una piedra alterada, que estaba siendo prácticamente como un cemento, como él la llamó en las entrevistas que yo le hice, tipo plastilina, que rellenaban la piedra base, o la piedra madre, y la hacían compacta, y la cortaban de acuerdo a lo que habían diseñado los arquitectos en ese momento dado. Pero para llegar a eso, hubo que pasar algo muy importante dentro de la técnica utilizada para construir estos increíbles megalitos que son los únicos actualmente en todo el continente americano. La concentración de estos megalitos se encuentra en Cusco, se encuentran visiblemente en sexo humano. Al ver que las piedras habían sido alteradas por la mano del hombre, que no era la misma piedra caliza retirada de la cantera, sino que era prácticamente una piedra artificial, decidió tomar muestras. Así que tomó una cantidad de 30 muestras en todo el centro arqueológico de Saxo-Oamán. Estas muestras fueron enviadas a Rusia, su país natal. Estas muestras, sin costar ningún centavo al Instituto Nacional de Cultura, fueron enviadas al Instituto de Geofísica y Tectónica en la ciudad de Javarovs, donde expertos en geofísica, geología y otros comenzaron a examinar las muestras. Se dieron con la sorpresa que la caliza que supuestamente fue obtenida directamente de la cantera cercana a Sexo-Oamán y que fuera utilizada, sin salándola con cinceles de cobre, valga la redundancia, que es lo que se nos dice actualmente de acuerdo al narrativo oficial, es la misma caliza, pero que fuera pulverizada. De alguna forma u otra, lograron pulverizar, moler prácticamente como si fuese una harina, como si fuese una especie de polvo y así le echaron un aglomerante, algo que lo uniese, supuestamente elementos orgánicos e inorgánicos, para formar una suerte de pasta, tal como llama André Berlanoff, una suerte de cemento o plastilina que les permitía moldear la piedra a su gusto. Por eso, que al terminar, al secarse, podían encajar una con otra y no tener prácticamente ninguna juntura, tal como ven atrás. Estas pedras son también de Cusco, que están cerca a la calle Hatun-Gumiyok, la foto que está detrás mía, y de Sexo-Oamán, que todos ustedes, muchos de ustedes, y miles de personas, la han visitado a diario y durante muchos años. Esto quiere decir que la leyenda de que se habla de una planta que, no me tome literalmente, ablanda las piedras, en sentido general, de la tradición oral, de la memoria colectiva que queda en los Andes, simplemente es también verdad. Por lo tanto, no se tenía que utilizar ni mucha gente, ni tampoco se tenía que utilizar cinceles. Cinceles de cobre, o de las mejores aleaciones, que realmente no resisten al momento de hacerse unos experimentos que se han hecho ya anteriormente en Egipto, en las cuales, que las puntas se doblan con cinceles modernos. Cinceles sin desmerecer en lo que se haya logrado con las aleaciones de cobre de la mejor calidad en época, aparentemente, el Imperio Inca les permitía cortar. No se ven los trazos de cobre en las piedras. Tendría que haber sido miles de cinceles rehusados. La logística empleada tendría que ser fenomenal. El movimiento del terreno en tres niveles de la montaña, lo que ahora es Sac Sabamán, ha tenido que ser realmente una logística y un trabajo realmente que escapa a nuestra comprensión actualmente de una alta ingeniería y un diseño de arquitectura sumamente sofisticado. Esto quiere decir que cuando André Berlanoff, según lo que me comentaba en conversación privada, le decía a los arqueólogos de Sac Sabamán en el año 2012 que él había hallado esto, simplemente le porfiaban y no le creían. Pero los resultados técnicos están. Y este informe, aquellos que desean saberlo y tenerlo, me escriben a mi messenger y yo se los puedo enviar una copia en PDF en la cual explica por qué con fotografías y rayos X cómo hay dos tipos de piedra caliza. La de la cantera y la piedra caliza propiamente dicha de Sac Sabamán. Es decir, que fue molida, se le agregó un aglomerante, un antiguo geopolímero, un antiguo concreto, una antigua tecnología de la cual ningún cronista, ningún testigo del imperio inca habla o menciona en ningún libro porque nadie fue testigo. Inclusive, el inca, Garcilaso, la vega, que habla cómo hicieron estos portentos y en sus mismos comentarios reales también habla de que Sac Sabamán fue una obra del diablo, ya estaba evangelizado, ya estaba cristiano, ya tenía esas ideas también. queda como una visión personal, pero técnicamente hablando, estamos hablando de un súper concreto andino. Por lo tanto, esto desafía lo que viene a ser la narrativa oficial que nos han contado hasta la fecha, porque nos debieron haber mostrado toda esta información. Y digo esto, ¿por qué? Porque todo este informe técnico que yo llamo el reporte de André, geofísico André Beranov, fue entregado al Instituto Nacional de Cultura. No solamente eso, sino los escaneos que se hicieron en toda la zona de Sac Sabamán y se encontraron anomalías geológicas con túneles a más de 15 metros de 30 metros de largo, cámaras y antecámaras en la zona de la Chincana Grande. Muy aparte de eso, también se hizo conocer el resultado de estos análisis en las cuales mostraban que con alguna o una técnica desconocida lograron pulverizar, hacer polvo, el material de piedra caliza, hacer grandes mezclas, crear un concreto o una pasta, como él dice, una plastilina, un antiguo geopolimero, un antiguo superconcreto andino y empezar a edificarlo de esa manera con un método que nosotros desconocemos y que no podemos aplicar con nuestra visión moderna. toda esta información, todos estos escaneos que encontraron también en el subsuelo les fue entregado. Existe reporte en castellano, como digo, si me escriben a mi message se los puede enviar si es que desean porque yo creo que tiene que ser conocido porque esto reta, desafía la narrativa oficial. De esta manera se crea un nuevo método que utilizaron mucho, menor, mucha, mayor facilidad para crear esos megalitos con menor cantidad de personas y con una técnica desconocida pero utilizando un antiguo concreto que sí puede ser analizado porque fue analizado en el Instituto de Geofísica y Tectónica de Havrovs en Rusia. Todo este informe fue entregado al INC. De acuerdo a Andrei Beranov, el informe no existe, no se encuentra y los escaneos realizados prácticamente en el subsuelo no se encuentran las copias. Por eso este reporte es importante que sea conocido porque por alguna razón vuelvo a repetir desafía la narrativa oficial que tendría que investigar algún geólogo, ingeniero, alguien en el mismo Cusco o en el P.U. o que venga del extranjero porque también puede ser así y que pueda aportar con mayor análisis y ampliar este tema tan importante porque viene a ser un legado tecnológico y cultural que pertenece a la humanidad no solamente a los peruanos pero se lo debemos al geofísico Andrei Beranov y su enorme curiosidad científica académica el poder haber averiguado esto y estamos en el deber de difundirlo y hacerlo conocer a todos a pesar que las copias por alguna razón desconocida se perdieron. Entonces amigos espero que les haya gustado este pequeño video reporte sobre este tema tan interesante de que el informe Beranov realmente desafía la narrativa oficial de la arqueología en el Cusco y la arquitectura megalítica. Muchas gracias.